En la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza cuando de pronto escuché un crujido, como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi alcoba. —Debe ser algún visitante —pensó. Era una noche glacial del mes de diciembre, en la que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente desee que amaneciera, y en vano me había esforzado en buscar en los libros un lenitivo de mi tristeza. —Tristeza, tristeza por la pérdida de Leonora, por la radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora, y a la que aquí nadie volverá a llamar. —Cedoso, triste y vago rumor de estas cortinas purpurias lo penetraban, lo llenaban de terrores fantásticos desconocidos para ese día, de tal manera que para calmar los latidos de su corazón, se ponía de pie y repetía y repetía. —Debe ser algún visitante que desea entrar en mi habitación. Algún tardío visitante que solicita entrar por la puerta de mi habitación. —Eso es, y nada más. —En ese momento mi alma se sentía más fuerte. —No vacilando, pues, más tarde dije, —Caballero o señora, imploro su perdón, mas como estaba medio dormido y ha llamado usted tan quedo a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo oído. —Al rumor de esta respuesta cansada, con tanta oportunidad, exclamó. —Sin duda lo que ha dicho constituye todo su saber, aprendido en casa de algún infortunado, a quien la fatalidad ha perseguido ardientemente sin darle respiro, hasta que el profundo de su esperanza hubiese adoptado este melancólico estribillo. Nunca más, nunca más, nunca más. —Hizo encadenar, hizo encadenar sus ideas. Y este pájaro, el pájaro de los antiguos tiempos, este pájaro feo, siniestro, pájaro de los antiguos tiempos, quería hacerle comprender al repetir —Mientras mi cabeza reposaba sobre el terciopelo violeta, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. —Nunca más, nunca más, nunca más. —Mientras el pájaro, cuyos ardientes ojos lo quemaban hasta el fondo del corazón, trataba de adivinar eso y más todavía. —Mientras mi cabeza reposaba sobre el terciopelo violeta, que su cabeza, su cabeza, la de ella, —No se hablará. —No se apreñará ya, nunca más. —No se apreñará. —El aire es de espesa, perfumado por invisible incensario, balanceado por serafines, cuyos pasos oigo rozar la alfombra de la habitación. —¡Infortunado! —¡Lonora! —Es Dios. Dios te ha enviado una tregua y un respiro para que te olvides, para que te olvides de esos tristes recuerdos de Leono. —¡Lonora! —¡Lonora! —Oh, bebe y olvida a la triste el triste recuerdo de Leonora. Bebe esa deliciosa bebida. Bebe y olvida a la Leonora perdida. —¡Nunca más! —¡Profeta! ¡Profeta, ser de desdicha! ¡Pájaro o demonio, pero al fin profeta! —¡Pero al fin profeta! que haya sido enviado por el tentador o que la tempestad te haya hecho simplemente caer sobre esta tierra desierta, en esta habitación que ha sido visitada por el horror. —¡Dime! —¡Te lo suplico! —¡Existe un bálsamo para mi terrible dolor! —¡Existe el bálsamo de Judea! ¡Dímelo, te lo suplico! —¡Nunca más! —¡Nunca! —¡Profeta! —¡Profeta! —¡Ser de desdicha! —¡Pájaro o demonio, pero al fin profeta! —¡Por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas! —¡Por ese Dios que ambos adoramos! —¡Dile a esta alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar a una santa joven! Los ángeles llaman Leonora —¡Leonora! 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 —¡Y el cuervo dijo nunca más! —¡Que esta palabra sea la señal de nuestra separación! —¡Pájaro o demonio! —¡Vuelve! ¡Vuelve a la tempestad! —¡A las riberas de la noche plutónica! —¡No dejes aquí una sola pluma negra como el recuerdo de esa falsedad que ha prosperido tu alma! —¡Deja mi soledad inviolada! —¡Abandona ese busto colocado encima de la puerta! —¡Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espejo! ¡La Impossible! ¡Aconsciente Apprentro lejos que no consigue —¡Jajaja! Nunca más, 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 inmutable, continúa instalado. Sobre el barrio busto de palas, precisamente encima de la puerta de la habitación, sus ojos se parecen a los de un demonio que sueña, nunca más, nunca más, nunca más. Y la luz de la lámpara cayendo sobre él. ¡Alma, fuera del círculo de esta sombra que yace flotante! Sobre el suelo, sobre el suelo no podrá volver a elevarte. Nunca más. No. 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 No.